Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy viernes 11 de noviembre, son las 8 y 11 minutos y de momento los futuros apuntan a una apertura pues ligeramente alcista. El futuro del CAC en Francia sube 0,06%, el futuro del DAX sube 0,24%, el futuro del Eurostor sube 0,13%, los futuros americanos en el Globes pues están más o menos planos, pero ojo al Nasdaq que está cayendo 0,41%. Los bonos están con ligeras bajadas y en las divisas pues no hay cambios a destacar. Seguimos un poco en la tónica de que el mercado tiene un evento mayor que descontar, que es ajustarse a las nuevas reglas de juego, ha ganado Trump, esto lo cambia todo absolutamente a nivel económico es la primera potencia del mundo y lo que estamos haciendo pues es ajustarnos a esto. Cuando leemos las crónicas de los periódicos de estos dos días pues como siempre tienden a generalizar demasiado y lo que están diciendo no es correcto, se hablan las portadas, el mercado está reaccionando al alza violenta ante el triunfo de Trump. No es exactamente así lo que está pasando. Lo que está pasando es que el mercado está haciendo un ajuste fino, está viendo a quién le beneficia y a quién le perjudica todo este tema de Trump y está intentando ajustarse. Eso sí, además de manera inesperada porque todo el mundo pues pensábamos que esto se iba a caer si ganaba Trump y no está siendo así tampoco. Está ajustándose, que no es lo mismo. Veamos, vamos por partes. En la sesión me ahorro el resto de cosas porque nadie le hace ni caso. Todo el mundo sigue pendiente de ese reajuste post-Trump. Por un lado, Europa. Europa reacciona bien, un poco siguiendo la estela de las primeras evoluciones del Standard & Poor's el primer día. Primero baja mucho, luego recupera, vuelve pues más o menos a la zona donde estaba antes de las elecciones. Pero fíjense lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer. Llegamos a la resistencia de siempre, la de siempre, y otra vez nos sale un papelón de tomo y lomo. Luego Europa sigue a lo suyo. Está, pues ahí está, otra vez más. Son mil veces ya, es que son mil veces a lo largo del año las que nos hemos tragado la resistencia. Estados Unidos. Depende del índice que pongamos. Por no hacerlo muy largo. El Dow Jones ayer toca máximos históricos. Standard & Poor's tampoco lo hizo mal. No toca máximos históricos, pero poco le faltó. ¿Por qué? Beneficiado por los sectores que están favorecidos por la victoria de Trump y que son bastante predominantes en el Dow Jones, sobre todo, y también en el Standard & Poor's. ¿Y cuáles son esos sectores? Pues lo pueden ver aquí en Europa. Los bancos. Los bancos europeos están contagiados de todo esto. Como ven, una subida bastante fuerte. Y estos bancos son los que están tirando del Standard & Poor's y del Dow Jones, entre otros sectores. ¿Por qué? Pues porque la clave de lo que está pasando con la reacción del mercado a Donald Trump realmente la tenemos que ver aquí. Fíjense el batacazo que lleva encima el bono alemán. Desde que gana las elecciones Trump. Aquí se sabe el resultado. Y fíjense el trompazo que se da. Este es el bono alemán a 30 años. El trompazo que se da es que cae desde 182 a 175. Eso es una caída tremenda. El bono alemán es un poco menos volátil que este, pero también ha caído una barbaridad. Esta es la principal conclusión que ha sacado el mercado de esta reacción. Por ejemplo, leía en la crónica de Reuters de esta mañana, también leía en el Confidencial un artículo muy interesante al respecto que decían todos, la mayor interpretación del mercado sobre Trump es inflación. Efectivamente, tienen razón, eso es. El mercado está descontando que con Trump va a haber más inversión en infraestructuras, va a haber una bajada muy fuerte de impuestos, va a haber una desregularización bancaria, bastante más fuerte, y va a haber un montón de cosas que van a fomentar el crecimiento. El mercado interpreta que eso va a generar inflación, crecimiento más fuerte, inflación más fuerte, pues a determinados sectores les viene bien, y a otros sectores pues no le viene también. A los que no le va a venir nada bien es a los bonos. Los bonos se la pegan, los bonos se la pegan, y el dólar vuelve a subir, claro, porque aquí estamos hablando de subidas posiblemente de tipos mayores a lo que se descontaba hasta ahora. En el dólar, este es el euro, como el euro pues ha caído mucho desde las elecciones, todo en consonancia con esta interpretación. Claro, y ahora viene la segunda parte, y a quién no le favorece todo esto de Trump, pues al Nasdaq. Miren el Nasdaq, el Nasdaq no está siguiendo el movimiento del Standard & Poor's para nada, miren cómo está ahora. Aquí salen las elecciones y no ha subido nada, tampoco ha bajado, bien es cierto, ahí nos ha sorprendido a todos, pero está yéndose en dirección contraria a los demás. ¿Por qué? Pues porque las políticas de Trump, con esas guerras comerciales que vienen, y ese proteccionismo, sobre todo el proteccionismo, pues no es precisamente ideal para el sector tecnológico, va a tener problemas de contrataciones, va a tener problemas comerciales. Esto es lo que hay, esto es lo que el mercado pues está descontando ahora, desde el punto de vista técnico ya saben que el jefe manda. La zona de resistencia es muy importante en el entorno 2.190-2.189, y por debajo, pues esto se ha roto la estructura bajista claramente, y por debajo pues volvemos a lo de antes, pues soporte en la media de 200. Gracias y buenos días.